No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Mejoraal. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía. Así, me esperan días de una ilimitada dicha, es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada, y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No, te debes de rendir, y sigues siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro, nunca debe interferir en tu camino, descubrirás así, que tu historia toda y cada minuto, pertenecen tan solo a ti. Más, si te has quedado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porqués. Mira en ti, mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti misma y entonces, mueva si alcanzas. Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse, si se tiene la cabeza en otra parte, Cree, tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si, te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces, mueva a volar, donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas atenta, abre los brazos, si es posible que toques, cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón. Cada vez que dudas y que no sabes, prueba a escucharte, tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Marco si ha marciado para no volver, El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Na, 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 no, na, 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 na Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotuña por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad, en clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va es imposible dividir así la vida de los dos, por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esta inquietud debe pasar así la vida sin tu amor, por eso espérame por qué, esto no puede sostener es imposible separar así la historia de los dos, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor, por eso espérame por qué, esto no puede sostener es imposible separar así la historia de los dos, la soledad ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, que promesas rotas sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo magico, un veneno sin antidoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír. Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas, para no escribir las auténticas. Son amores que, solo a nuestra edad, se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver, si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores. Tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán, sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son historias que siempre contarán, sin saber si se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amar março esporádicos, pero en tu corazón sobrevivirán, sin saber si son de verdad. Son tan extraños que viven negándose, encendiendose, cerozo. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. No necesito más de nada, ahora qué, me ilumina tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, es tu guión, la vida mía. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba, te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, nunca debe interferir en tu camino, descubrirás así, De tu historia toda y cada minuto, pertenecen tan solo a ti. Más, si te has quedado tú, navegando sin razones, en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras, mira dentro de ti misma y entonces, prueba si alcanzas. Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse, si se tiene la cabeza en otra parte, Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte, si te vuelves a sentir. Persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces, prueba a volar, donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas, si escuchas, atenta, abre los brazos, si es posible que toques. Cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón. Cada vez que dudas y que no sales, prueba a escucharte, tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe. ¡No, no, 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 no! Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y teches a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Está en silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío La soledad entre los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!